Muchachos, bueno, continúa la campaña No Busque la Muerte por parte de Pavisei. Estamos viendo de alguna manera la reacción de cada uno de los automovilistas, de la gente que circula por aquí cuando se encuentra con la imagen de la muerte que justamente le plantea que no la busque, ¿no? Bueno, Raúl Padoani, presidente de Pavisei, viene trabajando hace mucho tiempo en este tipo de campañas. Y bueno, entre otras cosas, recién veíamos, contábamos, que los motociclistas, por ejemplo, de 15, que vivimos 15, traían casco. ¿Esto es un avance? Un avance, un avance brutal en esto que antes nadie usaba el casco. Es más, también lo habrá visto la mayoría de los conductores, por no decirte todo, están usando justamente el cinturón de seguridad, conductores de automóviles. Y también, por supuesto, acompañando, digamos, a esta muerte que te dice conduce de espacio y sobrio, no me busque, hay otra muerte que te va diciendo a los señores automovilistas que, por favor, los niños menores de edad deben ir en el asiento de atrás y, por supuesto, usando el cinturón de seguridad. Esto es un avance, lo decía recién, un gran avance en cuanto a materia de seguridad. Seguridad de las mismas personas que hacemos el tránsito, es decir, peatones, ciclistas, motociclistas y también los automovilistas. Claro, ¿cómo fue que se les ocurrió esta idea, no? De la muerte, planteando que no la busquen. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa? Bueno, yo no me olvido nunca, ya cuando vine de Buenos Aires, después de hace casi 13 años, me di cuenta de que, bueno, salí con la primera muerte, me acuerdo, en la calle Caseros y 20 de Febrero, justamente en una escuela, yo había visto el peligro que ocasionaban, digamos, los automóviles, ciclistas y motociclistas, también que circulaban a la salida, justamente de los chicos del colegio, o de la escuela también, porque allí hay una escuela. Entonces, justamente ahí comencé con la primera muerte repartiendo volante. Y esto, para algunos le causó un poquito de impresión, para otras personas decían que no, que estaba bien lo que estábamos haciendo. De todas maneras, ya hace cosas de 14, 13 años, está justamente esta muerte rondando en la calle. Pero, para recordarles a todos, que por favor no la busquen, conduzcan despacio y sobrio, que es uno de los principales elementos para la seguridad de uno mismo. Claro, hablando justamente de estos elementos, están planteando dos temas que son cruciales. Conducir despacio y sobrio, esto hace a que las dos principales causantes, quizás, de las muertes que tenemos en Salta, tienen que ver con la velocidad y con el alcohol. Así es, también se suma una tercera, yo lo dije la otra vez, es justamente el mal uso del celular. Pero, digamos, tenemos 95 personas que han fallecido en hechos viales en toda la provincia, en toda la provincia de Salta, en lo que va del año. ¿Esto en relación al año pasado? Sí, el año pasado teníamos, a ver, teníamos 110 más, teníamos 10 más. Es decir, tenemos 105 personas que habían fallecido a la misma altura. Con esto no te quiero decir, es que hay bien que vamos, ¿no? La persona que fallece, para nosotros no nos duele, es una persona que fallece, y más en un hecho vial, para nosotros es doloroso y es, digamos, un problema. Lo que sí, también debo felicitar, vos recién lo dijiste, a todas aquellas personas, motoseguristas que están usando el casco, que están usando, digamos, el cinturón de seguridad, los automovilistas, y por supuesto, que están respetando las normas de tránsito. Esto es una ruta, una avenida muy veloz, que no respetamos las velocidades más. ¿Qué tiene esta avenida, Padován, y qué es lo que pasa que siempre que se habla de accidentes de tránsito, se remite a esta avenida, cada vez que llega la noche, y bueno, con el tema de los boliches también hay problemas. Es verdad, los boliches es un gran problema, digamos, para todas las personas que transitan acá, justamente en esta avenida, y lo que sí tenemos generalmente, lo que sí ya se está evitando, había antes gran cantidad de hechos viales, justamente acá en la zona del embotellamiento que se producía cuando usted está yendo, digamos, de sur a norte, ahí llegando al puente. Bueno, ahí como se hace un nudo de botella, algunos se iban a altas velocidades, otros que iban abriendo la boca, que no guardaban las distancias reglamentarias de frenaje, ahí es donde se producía, digamos, 3, 4, 5 choques, es verdad. Pero eso ya, ya, poquito a poco se van reduciendo, y más, se van a adelantos técnicos, por ejemplo, en el caso de estos de los cinemómetros, los móviles, los fijos, y también estos dos totems de velocidad que están puestos justamente en la avenida Paraguay, ya pasando esa fábrica de gaseos. Esto, todas estas cosas que se están consiguiendo, no lo está consiguiendo Pavicé, eso es lo que quiero que entiendan, lo están consiguiendo, no tan solo, digamos, Pavicé, seguridad vial de la policía de la provincia, la municipalidad de tránsito, no, 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 ¿sabes quién lo están consiguiendo? Los mismos conductores que están tomando conciencia. Esto es lo bueno, esto es lo bueno, reciente decía vos, esto de que no nos pase, a los que ya nos pasan a nosotros, la gente mira esto y dice, pucha, la gente de Pavicé, han perdido seres queridos, han hecho viales, nosotros no queremos... Bueno, eso, esa toma de conciencia, ese cambio de actitud es positivo y para nosotros nos da gran alegría. Guadobani, está Francisco Saristá en los estudios de Cable Express, le quería hacer una consulta, Banchito. Sí, Raúl, saludarlo, un gusto, un placer como siempre recibirlo, en este caso en el móvil en vivo. Recién hablaba de la cantidad de... Le voy a pasar de retorno porque parece que no lo está recibiendo bien. Ahora sí. Muy bien, le decía, bueno, lo saludaba y le agradecía obviamente por su presencia en el móvil de esta mañana. Recién hablaba Raúl acerca de la cantidad de víctimas fatales que se dieron en este semestre. Analizar en este contexto cuántas se dan en el interior, cómo se trabaja también en el interior y cómo es el conductor del interior. Bueno, justamente de estas 95 personas que han fallecido, 23 son en Salta Capital. Las 72 restantes son en el interior, en donde justamente en el interior debería haber menos. ¿Por qué? Porque hay menos tránsito, hay menos automóviles, otros vehículos, pero menos cantidad, digamos, de personas, la densidad poblacional es menor que acá en Capital. Pero está corriendo al revés, ¿por qué? Porque hay una pequeña falta de campaña, falta de controles también, pese a que ya justamente en cada uno de los municipios se ha sumado la policía de la provincia en colaborar con estos controles, pero tenemos un gran problema. El problema es que los accidentes, choques, hechos viales que suceden acá en Salta Capital son de, digamos, con menor velocidad. En cambio allá, con mayor violencia, al ser con mayor violencia, justamente se producen justamente las muertes y más que todo, a mucha velocidad, un automóvil que lleva 4 o 5 personas, justamente, generalmente fallecen 2 o 3, por eso es que las cifras son tan altas, no cifras, sino las personas que fallecen en el interior son más que justamente que acá en Salta Capital. Esto, gracias a Dios, te digo, con la colaboración, no tan solo de la policía, sino con la colaboración y campañas que ya estamos yendo nosotros también al interior, la policía de la provincia, y también están tomando cuenta, por ejemplo, Ruta 34, la ruta también que va acá a los valles, para evitar tantos hechos viales, digamos, un accidente es algo accidental, no un hecho vial, un hecho vial es algo, digamos, un accidente es algo que no se puede evitar, en cambio un hecho vial es cuando la gente ya sabe que conducir a altas velocidades, que llevar más de una persona en la motocicleta, no usar el casco, que es algo, por ejemplo, otra cosa que debo comunicarle a todos ustedes, de estas 95 personas que han fallecido, 40 son motociclistas, de los 40, 39 no llevan el casco y uno que sí llevaba el casco lo lleva mal abrochado, esto o no llevarlo es exactamente lo mismo. Claro, ahora, Padovani, se han dado a conocer, bueno, diferentes medidas que se han tomado desde el tránsito, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el reductor de velocidad que hay aquí en esta avenida, ¿esto sirve? ¿Está funcionando bien? Está funcionando bien, sí, lo que sí, también estamos viendo mucha gente, ustedes podrán verlo también, mucha gente reduce la velocidad, no sé si es para ver a cuánto pasan y después vuelven a apretar, a poner el pie en el acelerador, pero eso no nos importa, nosotros lo que sí nos está importando, que mucha gente ve los reductores de velocidad, te dice a la velocidad 60 y lo que sí hemos visto de ahí, desde que se han colocado los reductores y de lo que estuvo también la policía de tránsito y seguridad vial haciendo controles, hemos visto una disminución notable de los accidentes que se producían justamente, esos choques en cadena que se producían a la entrada justamente del puente que está justamente al acceso a la ciudad. Claro, perfecto. Bueno, el tema de la gente, cuando ve, se encuentra, se topa a veces con esta campaña, se encuentra con la muerte en plena calle, ¿le han manifestado algo? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven? Bueno, ustedes podrán ver, hay muchas personas, la mayoría de los automovilistas está tocando bocina, esto es en señal de que están alertados, en señal del reconocimiento de esta campaña, y creo que también en señal, una buena señal de que la gente está diciendo, la pucha, hay que apoyar a estas personas, porque nosotros ya hemos perdido seres queridos, y lo que queremos justamente es que no se sumen más esas estrellas amarillas que estamos pintando en toda la provincia, que ya van 52, no queremos que se sumen personas justamente con este mismo dolor, al contrario, queremos personas que se sumen para apoyarnos, para apoyarnos, ¿saben qué? No tan solo tocando la bocina, sino apoyando a algunas personas que pasan por acá y ven, pucha, voy a llevar a los chiquitos atrás, pucha, voy a usar el casco, o voy a andar a poca velocidad, esto, esta es la clase de ayuda que nosotros necesitamos del público en general. Bueno, no sé si queda alguna consulta más por ahí. Sí, una consulta para Raúl Padovani, le saludo a Pablo Rivadavia. ¿Qué tal? Raúl, ¿qué sabe acerca de la ciudad? ¿Cuáles son los puntos en los cuales suceden mayor cantidad de accidentes de tránsito? ¿Cuáles son las avenidas, zonas más peligrosas? Son zonas peligrosas, digamos, para nosotros son, digamos, puntos negros que les llamamos. Bueno, generalmente acá en nuestra ciudad son en todas las avenidas. En todas las avenidas, más que todas las avenidas Bolivia, que ya estaremos mañana también en esta misma campaña, la estaremos haciendo en esa Bolivia, en la avenida Bolivia, avenida Tabela, la zona justamente, un accidente terrible que tuvimos el mes pasado, creo que fue, justamente en Muchacho Herrera, en la camioneta de alta velocidad, también otra muerte más, justamente acá en la ruta San Lorenzo. Es decir, eso es en Salta Capital. Ya en el interior, más que todo, lo dije hace un momento, ruta 34, ruta 9, en donde justamente los vehículos desarrollan mayor velocidad. ¿Por qué? Porque son rutas, más que todo, y aparte de eso, en esos municipios, en esas ciudades, esas rutas que se convierten en calles, pero siguen siendo peligrosas, porque pasan justamente por el medio de ese municipio o ciudad. Bien, bueno, después vamos a seguir, tenemos que hacer una pausa. Bueno, muchas gracias, Raúl, Nico. No, al contrario, gracias a ustedes, y un nuevo recuerdo para todos. Lo que nosotros estamos haciendo es para todos, es para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Hoy, justamente, también hemos visto ayer, la Municipalidad de Tránsito que está abocado en la semana del peatón. Esto es también el mes de julio, es justamente el mes de la seguridad vehicular. Es decir, aquí viene... En un ratito, Raúl, vamos a restablecer el móvil y damos continuidad a la información porque es muy importante, nos parece muy interesante la información del día de la fecha, así que si le parece, en un ratito retomamos el móvil. Bueno, bien, en día vamos a estar volviendo, entonces, creo que repasemos algunas cifras después de Luchemos por la Vida, del año pasado, porque hay cifras bastante preocupantes, así que cuando ustedes lo dispongan estamos de vuelta. Listo, gracias, Nico.